Hace 11 años soñábamos con un lugar como este para poder vestir a la mujer de pollera. Ruth Bonifacio vio en esta pandemia que su constancia de tantos años rindió frutos. En lugar de problemas, ella encontró una oportunidad para hacer realidad su sueño. Con la crisis económica, los alquileres de los locales comerciales bajaron costos y esto le dio la posibilidad de encontrar en pleno centro de la ciudad el lugar ideal para instalar su boutique de ropa exclusiva para la cholita boliviana. Yo soñaba con eso, con un día darles toda la comodidad que tiene una mujer de vestido. Por ejemplo, cuando va a una boutique, eso yo deseaba para las mujeres de pollera. Yo decía, un día yo quiero vestir a la mujer de pollera, pero así con todas las de la ley, así como se lo merece. Y es que parte de sus objetivos es darle a cada clienta una experiencia de alto nivel que salga del concepto popular. Ya ahí hemos visto, digamos, la necesidad de que haya un lugar así, un lugar cómodo, un lugar acogedor, así para la mujer de pollera, donde pueda entrar por la puerta, escoger un color, ir al probador, probarse, verse en el espejo 3D. Misquiñahuicita es el nombre de la tienda en quechua y significa ojitos dulces. Y es que estar en este lugar es una dulce experiencia, no solo por la comodidad para apreciar los diseños y accesorios, sino también por el trato amable con el que Ruth y sus empleadas reciben a todas sus visitantes. Por si fuera poco, las novias también tienen su espacio en Misquiñahuicita, porque preparan para ellas un paquete completo, cuidando cada detalle, al mismo tiempo que mantienen su esencia e identidad. Emprender no es fácil y a veces toma mucho tiempo, pero la historia de Ruth inspira a asumir la aventura de perseguir sueños, aún en las adversidades. Fabiola Chambi, Voz de América, Cochabamba. ¡Hecho en Bolivia! ¡Gracias!